Buenos días, princesa. Tengo un secreto. El tesoro más precioso del mundo está en la ciudad secreta. Vamos en busca de la maravilla perdida. La primera pista es el libro secreto que nos lleva a descubrir a los Robinson. Ellos nos conducen al misterio en el internado. Con los peores niños del mundo. En donde encontramos el mapa del bosque. Allí aparecieron unos instantes perfectos que te hacen sentir querido. Porque todas podemos ser campeonas, como aquellas mujercitas. Marietta. Juanita. Indira. Hedy. Frida. Coco. Cleo. Y Billy. El secreto del valor es no estar triste ni solo. Cuenta conmigo. Te contaré cuentos de fantasía y baladas de primavera. Esta pequeña historia llega a su fin. Postata. El aire es vida. Hay algo que da esplendor a cuanto existe y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta del destino. El aire es vida. La vida es paloma. Ella se pudo. La vida es paloma. La vida es paloma. La vida es paloma. Real vez. El trail.